¡Súditos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Qué tal? Se los saluda su dios al escorpión dorado el del peluche del estuche Hoy tenemos el regreso del matiluche del estuche una misión que ha estado durante años y los siglos de 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 los siglos desde hace diez... ¿Sí sabían que cumple diez años la presencia del escorpión dorado aquí en el internet? Pues claro, la primera vez que su dios se hizo presente en esta pantalla que tú me estás viendo fue en el 2009 y estamos en el décimo aniversario, vamos a tener... ¡Ay no! ¡Muchas sorpresas amiguitos! Señora bonita no se mueva por eso Hoy va a haber notilucho en el estuche las noticias más destacadas de la semana, ¿están listos? ¡Sí! ¡Arrancamos! ¡Ja ja ja! ¡En el golf! ¡Tenemos que... ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Hay una golfista! Una de las noticias más sonadas de la semana es esta golfista mexicana que participó en un torneo de golf como acá, como juvenil pero fue la más chingona de todo Estados Unidos, con todo el torneo ella es la más chida y entonces... o sea... tiene lo suyo no voy a decir nada porque... luego se me enamoran y luego ¿qué hago? Se dice que podría competir para ganarse un lugar en el mundo a la altura de Lorena Ochoa María Fazi apellido muy mágico pero María ahí está María la que no quería María la que no quería ahí está, felicidad está bien a ella porque es un hombre muy en alto y miren, miren esta camiseta que bonita la de la América qué casualidad ¿no? una imagen y dos cosas que se fueron a China en su mano el América y Huawei ¿qué pido con Huawei güey? ¿cómo lo acabo de comprar? ¿te compraste un Huawei? bueno hay que decirlo güey o sea en una competencia entre los Androids y los iPhones y demás sobre todo creo que la competencia más fuerte era Samsung iPhone y Huawei ¿no? y cada uno tiene diferentes teléfonos pero últimamente el Huawei toma unas pinches fotos de poca madre ¿estamos de acuerdo? pues es una bonita cámara nada más ahora porque se pelearon güey una gran tablet para pues todavía te sirven las notas de voz ¿no? ¿qué no puedes hacer ya? nada nada que tenga que ver con Google Trump se agarró con los chinos y les dijo a ver chica a su madre ya yo me llevo mis carritos güey yo me llevo mis juguetes es decir le quitó el pinche corazón a Huawei entonces quedó un pinche cuerpo inerto así y entonces Huawei no tiene sistema operativo le hicieron ahí como este como la ley del hielo ¿no? le dijo Trump a sus compañeritos ya no le hablen ese güey es puto güey ya no le hablen ese güey se me hace que le gusta el arroz con popote no sí ah sí tiene razón güero no le vamos a hablar hazle la ley del hielo no la hagas a Huawei ya y entonces Huawei contraataca diciendo ahhh ni ni me interesa yo ya tengo desarrollando mi propio software desde hace 7 años pero no lo saco pues porque porque soy bien humilde y les doy chance a los demás ¿no? a ver si es cierto güey pero el punto es que hoy por hoy Huawei no sirve para ni madres pero se supone que va a contraatacar con un nuevo sistema operativo y ya va a haber 3 ¿no? los androids los ios y después los huawei el álbum está bien culero ¿no? o sea le dura la pila como 15 minutos bien cargada ¿no? pero ahí está ni explota ni como Samsung ni se lo chingan como a Huawei ni a cuál isle nada más no se pinchen están drenando el alma ¿no? vamos con otras noticias mira estoy viendo a la abuela más sexy del mundo muchis ay ginas tú oficial mira tengo entendido que ella iba en el Conalev y tuvo a su hijo a los 11 años tiene 48 años y este ¿cuántos followers tiene? creo que la andas viento por ahí ya que las andas estoqueando tiene 154 mil no man si su dios el escorpión dorado le voy a decir que hagamos una colaboración ahí que nos demos unos besos para que se suba su rating se merece pero no mames se merece toda mi jugos no mames ¿qué es esto? un oxo no yo le pongo hasta tiendita le ponía con 154 mil ya es influencer nada más porque tiene unos ojotes ¿no? ni se ve que le encanta ¿no? pero tuvo cuatro hijos y ella tiene una nieta entonces por eso se convirtió en la abuela más para... digo este más sexy del mundo y bueno ya sabes que en esta pinche vida la única forma en ser tendencia es hablar del presidente en turno ¿no? entonces antes se trataba de tirarle mierda al viejo de Peñarito ahora es alabar al Andrés Manuel el punto es que pues siempre lo que está haciendo este wey eso sí lo ha dicho varias veces soy el único presidente que se levanta tan temprano todos los días wey nunca había habido uno así a ver si no sale como esos pinches youtubers que de repente dicen no mames ya video todos los días no mames no mames van cinco meses Andrés Manuel te vas a desgastar cabrón este es el videoblogger más cabrón de toda la historia del pinche país cabrón cinco blogs a la semana cabrón pinche les llaman las mañaneras si ustedes no son de México hace una conferencia diaria nuestro presidente en vivo y a todo color y entonces wey hay una pinche polémica wey le tiraron mierda a Broso wey porque como si de repente ustedes se putaran porque yo les digo súbditos ¡Ay! ¿por qué nos dice súbditos? no sé qué ustedes saben que yo los mando y yo los ordeno porque soy muy cabrón pero el punto es que el pinche broso ya hace 35 años tiene su nombre y le dijo perrada al pueblo ¡Ay! eso arde cabrón no mames a ver tú grandote si yo te digo ah pinche chaparro pendejo ya me estás insultando pues no te vas a ofender cabrón porque miro es 1.90 cabrón en primer lugar entonces nada más se puso el pinche saco quien está medio acomplejado pero el punto es que le tiraron mierda al pinche broso con todo cabrón y luego salió una mamada le dijeron que Víctor Trujillo estaba ardido porque había nacido en Santa Marta Catitla y que su mamá estaba en Tijuana muerta por el narcotráfico y que trabajó en Uruapan pero estaba leyendo la biografía de broso y después los pendeja todo el pinche twitter y después y decir, ¡ay! ¡Hale una broma, pentejosa! ¡Inocente palomita! ¡Me pillaron! Así luego yo, como cuando te metes un putazo, ¡ay! Así camino yo, pentejosa. Y luego, ¡no mames! Es que sí se arma el pinche chisme cachetón bien cabrudo, que dijeron, vamos a sacar la lista de todos los periodistas chayoteros, de los que cobraron en el sexenio pasado por decir cosas. Y salió la pinche lista, ¿no? Ahí está. Una lista muy oficial. Un Excel. Las facturas no están. ¡Me suena! ¡Me suena! ¿Dónde tienes Excel? ¡Saludos, Guarabel! Le mandaron un Excel. ¡Es un pasivo! Le mandaron un Excel y le dijeron, estos son y esto es lo que cobraron. Pero bueno, yo no soy la niñera de nadie para estar defendiendo a ni madres, porque a mí no me consta ni madres, cabrón, si recibieron o no. Pero aquí hay varias inconsistencias, ¿no? O sea, por ejemplo, por ejemplo, está López Orega, ¿pero está Televisa? ¡No! ¡No mames! ¡No! Televisa no recibió un pinche varo, pero lo peor diga así, güey, ¿no? Vuelvo a lo mismo. A mí no me consta ni una ni otra, ni que sean honestos, ni que sean corruptos, güey, o que sean chayoteros, o que no hayan recibido ni madres, pero todos los putos medios de comunicación, todos, cabrón, que te quede de pinche elección esto, y yo no sé si lo tengas presente, güey, todos los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, y ahora internet, el pinche gobierno se gasta una puta millonada para invertir en publicidad. ¿No se acuerdan que cada vez que salen los pinches elecciones, salen un putero de anuncios, donde están todos los pinches candidatos prometiendo de las mismas chingaderas de siempre? ¿Tú crees que eso es gratis? ¿Sabes a cuánto se la dejan caer a esos pendejos y el pinche gobierno empieza a repartir todos nuestros impuestos a los medios de comunicación? Y en la época electoral, no mames la puta cartera de los medios de comunicación, así, cabrón, así, así, güey. Y ahora dicen, ¿Quién recibió lana? No, yo no, güey, no. O sea, sí, invierten, pero ni le hago caso al dinero. No, güey, o sea, yo nada más cobro porque me obligan, ¿no? Porque me hacen manita de puerco, pero no. Todos son chayateros, menos yo, mis medios de comunicación. Ay, me lo encontré tirado. Me lo encontré tirado. Ahí te lo mandan. No, no, ¿cómo crees? ¿En serio? Sí, para que te lo ofres algo. Todo esto, no, no te lo puedo aceptar. ¿Por qué? A menos que se vea grosero, pues sí me lo quedo. ¿Se ve bien el candidato? ¿Cuál candidato? El que sea. El que sea, pues sí. El que sea. ¿De quién es este? No, a ver. El de arriba. El de allá. Sí, el de allá. ¿Y los otros qué? El de los otros. No, va a decir este güey que fue injusto. Cóbrale a los demás también. Y ahora se lavan las manos todos, cabrón. Y lo peor, cabrón, que empiezan a acusar de chayoteros y de pinches vendidos a un chingo de gente, cabrón. Y esas mismas personas dicen, ah, ¿y a nosotros cuándo nos van a invertir? ¡Chinguen las manos! ¡No mames! Pinche, pinche locura, que pinche, pinche incongruencia, güey. Y estamos en la época en la que nada más apuntamos con el dedo, chingue su madre, tú, pendejo. Y empezamos a sacarle todo lo que nuestra imaginación nos permita. No, a mí se me hace que este güey se cogió un perrito chihuahueño. Pinche violador de perritos chihuahueños. Pero a ver dónde está la perro. A mí se me hace. No, pero ya salió la nota. Ya salió la nota. Lo leí. Violadores de perros chihuahueños, aquí está el Excel, aquí estás tú. Mira. A ver, niégamelo. Seguramente dentro de todos estos güeyes a alguien sí se la dejaron Irene, güey, y la atinaron. Pero seguramente dentro de toda esta pinche lista, qué casualidad, que muchos de los que han sido criticados por ser esbirros del pinche Peña Nieto, cabrón, en esta lista no salieron, güey. Y los medios de comunicación más poderosos tampoco salieron. ¡Ah, qué chingón, cabrón! Me encanta, me encanta mi pinche país. Y aquí llegamos de nueva cuenta a ¿Somos o nos hacemos pendejos? ¡Más noticias! Final del qué pinche Game of Thrones, cabrón, paralizó las redes sociales. ¿A quién le gustó el final? ¡David, David! Es que hay personas que están bien pendejos y que son vírgenes y que estaban todos así con la mano en la frente. ¡Ay, el final de Game of Thrones me cagó! ¡No mames, qué pinche horror! Y la gente que sí cogemos y que tenemos viva, pues ni la vimos porque no vemos esas pendejas. El punto es que estaba dividido entre los que estaban muy inconformes con el pinche final de Game of Thrones y los que no tienen ni puta idea de qué estaban hablando, ¿no? El punto es que todo el mundo se pinche quejó de la serie que rompió récords y hizo historia este fin de semana ese último pinche capítulo de la última temporada de Game of Thrones rompió récords y se convirtió en el capítulo más visto en la historia del mundo mundial. O sea, la vieron más que la familia pelucha. Así te la pongo. ¡No mames! ¡A huevo! La vieron más que cachún, cachún, rarra. ¡No! ¡A huevo, güey! La vieron más que una familia de 10. ¡Los quitaron el récord! La vieron más que enamorándonos, cabrón. Así te la pongo. ¡No mames! Así te la pongo, pendejos. Y hasta los quitaron de tendencias que siempre son bien tendenciosos. ¡Quejas! ¡Quejas! Tú, tú, el virgen que sí la vio. ¿Por qué empezó como una serie de soft point y al final ya no vimos coger a nadie? Ya no vimos chichis. De repente se pusieron así, súper mamilos. ¡Tufón, escorpión! ¡Antes había chichis! ¿Qué pasó? ¡Chinga! ¿Cuándo le pusieron ropa? Yo hasta la había dejado desnuda. ¿A esas también? Bueno, esas se quito la ropa. Al firmar una petición y ya miles, ya millones, ¿no? Está firmada de que regraben la temporada. ¡Ay, regraben la temporada! Y no mames, ni les van a hacer caso, pendejos. Esas mamás ni sirven, pinches idiotas. Pero muchachos, muchachos, no se pongan tristes. No todo en México es ser perdedores. No, cabrón, no, güey. México acaba de entrar a un top five, cabrón. ¿De qué? ¿De qué? México se ha convertido entre los cinco países más contaminados del mundo. ¡A huevo, a huevo! Está cambiando ahorita la ley. No circulan todos los morenos, los de cabello corto, y los que su letra empiece con A y termine con S. ¿Qué pedo con las contingencias ambientales? Pinches chamacos bien contentos porque no fueron a la escuela como tres días, cabrón. Este, todo mundo con sus ojitos así, sí, llorosos, cabrón. Los que aterrizaban en la Ciudad de México veían la nata bien chingona, güey. Los que se subían a los segundos pisos de periférico así, veías así como... Se veía hasta Godzilla, cabrón. Los que no sepan, en México desde hace un chingo de años existe una madre que se llama Hoy no Circula. Si mire por el número de placa que tengas o el engomado, un color, ciertos días de la semana no circulan. Todo eso está desde hace un chingo y cuando está muy pinche contaminado hay veces que dos días de la semana no circulan. Pero se habían salvado pues todos los güeyes que tienen varo para comprarse carros del año y entonces les dan una pinche calcomanía que le llaman doble cero, es una mamada, pero el punto es que son carros recientes que se supone que tienen la tecnología para no estarles dando en la madre al ambiente. Pues adivinen qué, ya cambiaron la ley, ahora también los que tienen doble cero así, los que tengan el pinche carro más mamón del pinche mundo no circulan. a menos que sea eléctrico. Ahí sí ya. Lo bueno, lo bueno es que yo tengo puros carros eléctricos. Pinche Jaime Camil, mándame tu puto Tesla, cabrón. Me pinche encabrona, cabrón, maldita sea. ¿Saben quién nos está ganando? ¿Quién? Primero vamos por China. Tercer lugar, Turquía. Segundo lugar, Sudáfrica. Tercer lugar, India. Puro país, primer monista. Esperemos que ya se larguen esas pinches partículas de mierda. Y ya para ir terminando en la novela más larga del mundo, Trump contra cualquier país del planeta. Yo creo que Trump en la mañana juega basta para ver a quién se le hace de pedo, ¿no? M, México, chinga tu madre. A mí este es un pinche albur bien cagado, güey. Amenazó a México que se siguen de buen pedo con los migrantes, los va a mandar a chicar a su madre y van a tomar medidas así súper cabronas porque México está dejando pasar muchos migrantes de Centroamérica que van rumbo a Estados Unidos con toda la intención de cruzarse al otro lado para ganarse una mejor pinche vida. Pues en Estados Unidos dicen, ¿qué pedo, cabrón? ¿A dónde vas, cabrón? ¿De dónde vienes? No, pues de acá, de El Salvador, de acá, de Honduras, de acá, de Guatemala, de acá, ¿y quién te dejó pasar? Los mexicanos. ¡Ah, pinche mexicanos! El punto es que ya dijeron, ya ahora sí, ya voy a hacer el muro, ¿eh? Es como el lobo. Muro, ¿estás ahí? Me estoy haciendo la mezcla. Muro, ¿estás ahí? Pues estoy poniendo la varilla. Ya amenazó otra vez, ahora sí fue una amenazísima de que ahora sí ya los va a mandar a chingar a su madre. Pero bueno, está el pinche albur de que algunos mexicanos ahora se están quejando de que gracias a que está llegando tanto migrante sin control, sin un orden, sin un registro, pues entonces empieza la pinche delincuencia organizada, güey, empiezan así a pinche asaltar a todo el mundo, cabrón. Y entonces, a lo mejor tampoco son los pinches migrantes los que están haciendo su pinche desmadre, pero los pinches mexicanos ojetes gandallas dicen, ¡ah! Si aquí ni había delincuencia. Si existe un pinche control, yo creo que las cosas pueden adquirir su propio peso, güey. Aquí siempre, yo creo que, yo como si, digo, yo soy el pinche dios del internet, pero nuestro pinche gobierno, nuestro pinche departamento de relaciones exteriores, inmigración, etcétera, etcétera, tiene que hacer un pinche sistema chingón para que los que no puedan cruzar porque no sepan nadar, no sepan trepar o que Trump se lo chingue, pues los que se queden en nuestro país que sepan qué pedo, etcétera, etcétera, güey, ¿no? Ahí mucha gente de Tijuana se está quejando. Es un pinche desmadre, cabrón. El punto es que si lo hacemos bien, si lo hacemos en orden, si nos organizamos, cogemos todos, ¿cómo dice? Si nos organizamos, cogemos todos, porque allá vamos a estar como los aztecas, ah, está cogiendo a nuestras mujeres, nosotros también, les regresamos la cortesía. Soy el escorpión dorado, ya saben dónde seguirme, gracias, juditos. Ahí están las redes sociales, espero que les haya gustado este pinche notilluche en el estuche y nos vemos próximamente. Voy a London, así que yo tengo muchos fans en Londres. Hey, this is me, the golden scorpion, here we are. Ah, perdón, no entienden, estoy hablando con acento. ¿Qué dijiste? Acento inglés. Hi, you want a cup of tea? Yeah, I'm the golden scorpion and I will be in your fucking country. Yeah. Ahí nos vemos, el escorpión dorado celto por el mundo. Nos vemos, culeros, peluchos del estuche. Ja, ja. No, 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 no. Gracias.